Porque nosotros no somos ambiciosos vulgares que solamente vamos por un puesto, nada más porque sí. Nos une el anhelo de seguir construyendo esta esperanza para el pueblo de México y para el pueblo de Jalisco. Y hoy nos une una gran precandidata, la historia nos puso a dos mujeres que nos llamamos Claudia, en el centro de la historia de Jalisco. Porque, les voy a decir algo, esta coalición, esta alianza es una alianza con el pueblo de Jalisco. Y desde aquí le decimos al pueblo de Jalisco que no los vamos a traicionar. Y que juntos y juntas vamos a ganar la gubernatura de Jalisco con Claudia Delgadillo en el 2024. Que no hay otra opción, que esta es la opción del cambio verdadero para Jalisco.